Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado el viento Y yo estoy estancado en esos tiempos Cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos Dime, quítame esta duda ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me erizaba la piel? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer? Algo no anda bien Escucha las palabras Déjame Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Malimitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajona? Yo voy a que te di ese primer beso Dime también, relátame el momento Número de alojamiento Número de alojamiento Donde yo te hice mujer Confírmame que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Por nuestra primera aventura Quiero detalles en el cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora Dile al tiempo que perdone a los años que demoren Sin que los meses tengan treinta días y más Necesito otro siglo Una píldora de olvido Algo útil Que me ayude a borrar Sin ti te he convertido en un bufón El payaso del salón Tanto cuando digo odiarte Yo que privada y envencebora Que ganaba en el amor Y me diste requemarte Yo le diría al corazón que te olvidara Rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito Y desvalé por la arrogancia Yo lo admito Yo tenía mi alma que ahorrara Que no te amara Que se río en mi cara Con mi carna No hay que anunciar Sin ti mi vida No conducirá Hey, escucha las palabras Hey, escucha las palabras Mira un niño que no llore Al jardín que no te flores Que la luna salga junto con el sol Si se dan tus peticiones Ya no escribo más canciones Y te olvido Sin guardar rencor Aquí, soledad en mi habitación Tengo un cuadro sin color Monaliza que dejaste Es la testigo del dolor Aunque es mi imaginación Vio la pena en su semblante Yo le diría al corazón que te olvidara Rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito Y desvalé por la arrogancia Te lo admito Yo tenía mi alma que ahorrara Que no te amara Y se da igual mi cara Con el cabina en el agua que anunciaba Sin ti mi vida No conducía a nada Ay, chichi Qué bonito sentimiento No valoré tu amor Y me sentí tan sal Todos los hombres lloran hasta super mal Tú te vas Y yo he quedado sola Estoy en vela Ya no cierro los ojos Colgando en un hilito Sin tu amor Dígitao Digital Fíjate Fíjate Fíjate